El Conjunto de los Millonarios ya está en su concentración en la capital de la República, al norte de Bogotá entonces, y ahí estamos precisamente al lado de la noticia. Ahí está el profesor Oscar Cortés descendiendo del autobús, toda la gente de Millonarios, César que es el comunicador del Conjunto Azul, el profesor Alberto Camero entonces, expectante, ¿no?, comenzando a preparar la estrategia para el partido de vuelta. Así es que estamos, no hay duda, atentos a Alexicio Rodríguez allí con toda la información. Ya estaremos con él, por supuesto, con invitados especiales. Ale, un momento especial, incluso los hinchas de Millonarios también acompañando este regreso del Conjunto Azul, el Pitirri Salazar, el gerente deportivo, con una sonrisa, ¿no?, que tiene que ver, por supuesto, con un buen resultado, el 0x0 en la ida en Medici. La Rivas, que también se ve ahí descendiendo del bus del equipo al Biazul, un resultado importante en el partido de ida. Millonarios que busca su estrella número 16 en el escudo, Daniel Cataño, también uno de los protagonistas el día de ayer en ese compromiso. Alexis buscando, por supuesto, los protagonistas, Jader Valencia, que fue la figura del compromiso. Steven Vega, lo vemos allí. El jefecito dice que no, pero bueno, un momento de concentración, ¿no? Así es, sí, sí, Carlitos. Siguen los jugadores, Daniel Giraldo, ellos, pues, pendientes, por supuesto. A ver, Ginás, Ginás, démosle el paso a Alexis. Alexis, adelante, por favor, con el defensa central. A ver, del equipo al Biazul. Bueno, Andrés, primero que todo, sensaciones de lo que dejó este empate, perdón, 0x0, pero que dejó buenas sensaciones en cuanto a los futbolistas. Sí, creo que fue un partido muy cerrado, que los dos equipos, pues, estábamos viendo a ver cómo salían las cosas. Creo que es un resultado que sigue muy abierto, que se va a definir todo en Bogotá. Y puede ser un buen resultado si hacemos las cosas en Bogotá. Entonces, va a depender mucho este último partido, pues, si fue un buen resultado para nosotros en Medellín. Oiga, una invitación a la hinchada que está loca por ese entreno. No, yo creo que ellos están locos. Nosotros también estamos muy ilusionados y yo creo que todos estamos ilusionados. Yo creo que el estadio está a reventar y nosotros vamos a tratar de hacer las cosas como las venimos haciendo y darles la alegría a ellos y a nuestras familias. Andrés, ¿qué debe hacer a Millonarios para ser campeón en el campeón? No, yo creo que es lo que llevamos haciendo todo el año, tratar de hacer nuestro juego, tener también la cautela porque sabemos que estamos jugando contra un equipo que tiene un poder y ofensión muy importante. Pero, bueno, lo importante es salir a proponer nuestro juego desde el primer minuto. Andrés, 22 partidos sin perder en casa. Eso se va a imponer, por supuesto, el sábado. Sí, de acuerdo. Nosotros de locales siempre tratamos de imponernos, de mostrarnos el fútbol. Y porque se van a final no va a ser la excepción. Muchas gracias. Ahora estamos acá con Jader Valencia. Como tú lo dices, premiado como el gol del partido. ¿Le faltó el gol a Millonarios? Sí, nos faltó el gol y, bueno, muchísimas cosas. Siempre hay cosas por mejorar. Entonces esperamos para el día de sábado poder concretar. ¿Qué hizo Jader para terminar ganando esta batalla de la titularidad? No, 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 creo que no es una batalla. Es algo muy sano entre todos los compañeros. Y, bueno, la confianza del profesor y de todo el equipo. Entonces eso complementó. ¿Qué hizo Jader? 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 No, hacer lo que hicimos en Medellín y seguir mejorando. Seguir mejorando. Pienso que el equipo atuvo de una gran manera. Y, bueno, no faltó el gol, pero por cositas pequeñas. Bueno, ahí estaba Jader Valencia, el jugador de Millonarios, que tuvo una buena presentación en lo que fue el partido de ida, el 0 por 0, titular, le terminó ganando esa disputa sana, obviamente, ante becan David Castro, y que tuvo una grata presentación en lo que fue el partido de ayer. Esta es la llegada del equipo de Millonarios, que en este momento, como ya les había dicho anteriormente, compañeros, va a almorzar, se acomodan, van al almuerzo sobre las 4 de la tarde para una práctica. Allá práctica leve para los que fueron inicialistas ante Atlético Nacional y más fuerte para los que no lo fueron. Y después vuelven al hotel de concentración y después tendrán la cena, un videíto, donde van a ver todos los detalles y las cosas que tienen que mejorar de lo que dejó precisamente ese partido de ida ante Atlético Nacional en Medellín. En cualquier momento también, vamos a estar pendientes, va a llegar Cortés y va a llegar Montero, los jugadores que estaban con la selección Colombia y que se van a unir en transcurso de unos minutos aquí a la concentración para obviamente ir a lo que es la práctica de las 4 de la tarde. Compañeros, continúen ustedes con más Emisión Central.